Y que sigan las exclusivas con Giovanni Aja y todos los inalcanzables del sabor Yolidos Cumbia Échale, 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 échale el sabor Cuando tú me miras me enamoro más de ti Gracias a la dulzura, yo no la veo en nadie más Esos ojitos preciosos y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y que lo baile la famosísima Susana Salas en el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga para Cristian Espinosa y su pequeña Jenny en Nueva York Yo le busco a mirar Cuando tú me miras me enamoro más de ti Gracias a la dulzura, yo no la veo en nadie más Esos ojitos preciosos y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y hoy te quiero decir USA y las estrellas del éxito ¡Suscríbete! 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 e 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y este es un éxito Dení un famoso travieso Y todos los infamosos, en las infamosas del barrio Y el infamoso Tasmania, en Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Lejos de ti, es ese que dolor, que lo nuestro terminó Que solo estoy, sin tus besos y tu amor, ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón, duele el corazón De soledad interior, cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es para el infamoso sonidero De Marco Antonio León Cosas Y el infamoso bajito Salazar Hasta New Brunswick, New Jersey En el cielo hay luceros Y en la tierra están dos grandes amores A los que yo quiero Joan Elian Y José Luis Garzón Y el que los quiere y los ama Reyes Armando Chévere, 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 chévere Ay lucero Cuando la leche me abraza, me ausento La madrugada me duele el silencio Y me corro en el alma los celos Cuando mires al cielo Y me vuelve a abrazar, la maldita ansiedad Tan distante tu amor Ay lucero Eres la luna que brilla en mi cielo Pero te vuelves tan fría y lo siento Y tus palabras me la roba en silencio Ya no cantaré mis versos Duele la realidad, duele la soledad Sufrí mal de amor y yo me muero Y el saludo se va Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producciones Medina Y eso es para sonido Yuli Esther Del señor Ángel León Ahí en Brooklyn, New York Y su chiquita Sandy Aguirre En Osbury Park New Jersey Ay lucero Cuando la noche me abraza Me ausento La madrugada me duele en silencio Y me corro en el alma los celos Cuando mires al cielo Y me vuelve a abrazar La maldita ansiedad Tan distante tu amor Ay lucero Eres la luna que brilla en mi cielo Pero te vuelves tan fría y lo siento Y tus palabras me la roba en silencio Ya no cantaré mis versos Duele la realidad, duele la soledad Sufrí mal de amor y yo me muero Y esto es para el que representa Catlán de Osorio, Puebla Luis y Felipe Sonido Robótico ¡Gocenla! 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 Siguen los éxitos Con los compadres del sabor El imponable neño El imponable zorro Y el más chingón Son ustedes Hasta el cielo Esto sí es sabor Yo y los no lo envía Beso de ti Tú me tienes a mí Por tu forma de amar Que me hace vibrar, tu cuerpo sensual, que me vuelve en la mar Tus manos, tu boca, que a mi me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Y para el sonido Hamster, la dinastía Trindad Hasta San Juan, atento Puebla Échale, échale, échale sabor Churirros, tu boca, mi vida Y para el imparable sonido Joker, familia Esteves, en Alcantarca y Los Ángeles, California Beso de ti, tu me tienes a mi Al besarme así, me sensas a mi Tu cuerpo sensual, que me vuelve en la mar Tus manos, tu boca, que a mi me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Música Música Gracias por ver el video. 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 Ya acabo. Gracias por ver el video. Cumbia. Y si quieres... ... 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 Venga, para Cristian Espinosa, su pequeña Jenny, en Nueva York. Yo y los conmigo. Cuando tú me miras, me enamoro más de ti. Es esa dulzura, que no la veo en nadie más. Esos ojitos preciosos, y tu forma de caminar. Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical. Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos. Esa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos. Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado. Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado. Amor, soy un hombre sincero, pues de verdad te quiero. Te quiero, mi amor. Y hoy, te quiero decir, que yo, yo te amo. Y para las nombra, USA y las estrellas del éxito. Y para las nombra, la que está en mis pensamientos. Y para las nombra, la que está en mis pensamientos. y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!